Este mes, vuelve el joven Montalbano, el gran éxito de la televisión italiana. Cerramos la segunda temporada de Un Pueblo Francés. Nadie es inocente en esta vida. Continuamos con la crónica negra en su idioma original, con la serie Romanzos Criminales. Y viajamos al año 1790. Series que no vas a encontrar en otro lugar. Europa, Europa. Nueva generación. Si tenías el poder de crear la vida, ¿podrías? ¿No les odio los demás? No, les amamos los demás. Emotiones son funciones. Todo normal es más grande y más brillante cuando estoy con vosotros. Como lo entiendo, siento. Quiero estar alrededor de las personas. Quiero saber quién soy, Leo. No es tu trabajo salvarlos. Ellos te cerrarán. Unions, segunda temporada. Estreno 29 de enero. Solo en tu canal AMC. Para escapar de una vida opaca en Inglaterra. Estamos llorando. Ninguno de ustedes parece feliz. No puedo vivir así de ninguna manera. Fueron en busca del sol de Grecia. Pero con tanta luz, se notan aún más las imperfecciones. ¡No me tiré uno de ellos! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¿Dónde me tiré? De Durrells. Nueva serie. Estreno. Los domingos. Solo filmarás.